Buenas tardes, mi nombre es Víctor Marenco, como siempre trayéndoles a ustedes, ciudadanos colombianos, un tema de actualidad que está relacionado íntimamente con la declaración que ha hecho el presidente Petro de la posibilidad de llevar ante la Corte Penal Internacional aquellos procesos judiciales que no se resuelvan en el país colombiano. En resumen les cuento que Colombia es parte de esta comunidad dentro de la cual la Corte Penal Internacional o como se le llaman comúnmente el Estatuto de Roma es un ente jurídico vinculante que puede juzgar sobre estas actitudes, comportamientos y todas estas clases de delitos que se han cometido en Colombia y que como tal no se han clarificado. Ya en este respecto tenemos muchas experiencias que están relacionadas con esta temática, varios procesos se han dilucidado y se han aclarado y se han dictado sentencias relativas a esta temática que nosotros la hemos acatado. Y desde ahora pues no queremos dar ejemplos textuales de cuáles son, pero lo manifestado hoy por el presidente de verdad que es importante. Entonces veamos esta declaración del mismo presidente Petro sobre este respecto. La verdad no han sido cometidos en ningún rincón de América en las últimas décadas. Es una crisis humanitaria. Así es. Claro que tendríamos que ser procesados por la Corte Penal Internacional, que sería la instancia, para medir este tipo de delitos si la justicia colombiana no puede o no quiere. Esto es importante. Como reza el Estatuto de Roma, que nosotros ratificamos. Por tanto, el esfuerzo de acabar la impunidad se vuelve fundamental para la paz y para el buen vivir de las generaciones siguientes. Y se pone en peligro incluso la Constitución de Colombia, con tal de que ese velo no ocurra. Bueno, a ustedes les queda un pedacito de esfuerzo, que no es propiamente de la justicia penal militar, porque esa fue ya la conclusión del debate nacional. Son otras instancias judiciales, pero parcialmente sí tiene que ver. Bien, esto es importante que los estemos nosotros reseñando, porque bajo cualquier punto de vista, una declaración de un presidente, en el cual insta a que podría hacerse todo lo relativo, para que aquellos procesos que verdaderamente no tengan resolución en Colombia, sean trasladados a la Corte Penal Internacional. Es la primera vez que se hace en un país americano, en todo el continente americano. Este contexto no se había usado, no se había enfocado y por tanto Petro lo usa con el mero fin, con el objetivo de que se sepa la verdad. Porque de alguna u otra manera es por ese camino como nosotros podemos resarcir y de nuevo conectar nuestro tejido social. Sigamos escuchando entonces al presidente. Hay que ver con el hecho de qué clase de fuerza pública es la que necesitamos. Y esas que han corrido por los tiempos de la violencia desde hace 72 años, como la policía municipal, a la que apellidaban de Chulavita, que desapareció como institución, indudablemente. Pero no pudo superar ese conflicto de aquella época, se volvió un instrumento de partidos. Para matar a los otros de los otros partidos. La inteligencia SIC, por ejemplo, se llamaba, que no sobrevivió como institución tampoco, porque igualmente hizo parte de ese conflicto como parte partidista. Entonces, bajo esta consideración, yo les pido a ustedes que por favor reflexionemos. Es imperativo que estos procesos judiciales los podamos juzgar, los podamos definir en Colombia. Es casi que una obligación de parte de los jueces, ya sea... Gracias. 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 Gracias.